hola muchachos para mucho el f16 incluso estaba leyendo un artículo que lo comparan en tema de tecnología en presupuesto y también estratégicamente con los países vecinos considerado un caza muy similar al de quinta generación como un f35 un su 57 o sea porque le se compara en ese concepto por dos cosas primero los países por ejemplo américa latina que hoy día no hay casa de quinta generación este casa tiene las capacidades superior aérea y mucha tecnología de quinta generación se lo puede incluir un pod o se le puede incluir incluso radares y depende la modernización que tenga el casa tiene muchas cosas que es un casa similar a un casa de quinta generación teniendo en cuenta lo que existe hoy día en américa latina no lo podemos comparar por ejemplo con la otan la otan un f16 porque está pasando eso que los f16 lo están dando de baja de cierta forma o retirando porque en ese concepto hoy día la otan tiene problema con rusia tiene problema con china y el concepto de quinta y sexta generación es palpable en esa zona distinto es acá en américa latina hoy día en américa latina nosotros seguimos teniendo casas de tercera generación como el atlal kafir los mirach y casa de cuarta generación como el la empresa sap griffin incluso el a4 de la argentina es de la época de la tercera generación los mic 29 del perú que están en reserva pero siguen siendo casas de cuarta generación si lo miramos en el concepto por lo menos así lo plantea el artículo o lo articulado como ustedes quieran decirle hoy día militarmente américa latina viene siendo un casa de quinta generación por las capacidades que tiene este casa ya ahora hay una hay una producción de bloc 70 y 72 que tiene la empresa local marty 131 en total ya entre ellos está eslovaquia taiwán jordania verán y un país no revelado podría ser chile nunca se sabe ahora porque tal vez recuerden que colombia era uno de los que quería este casa duque lo había dejado el problema que le salía muy caro le salía más de 230 millones por aparato filipina un tiempo reclamó que el casa f16 dijo que estaba muy caro el bloc 70 y que era más que era incluso el griffin también querían comprarlo ellos era más barato el griff el f16 bloc 70 que griffin se lo estaban vendiendo en 84 millones y fracciones según según la empresa cae y el efe de bloc 70 bordea bordea los 74 o 70 millones dependiendo de dos cosas uno del tipo de motor que se incorpore y también de la tecnología vuelvo a decir aquí uno hace a pedidos ya entonces que está haciendo lo que es martín con esta proyección de los f16 tienen 470 componentes y proveedores de cierta forma en diferentes o en ocho países que son parte de este proyecto el f16 no sé si va a ser tan así especialmente va a durar hasta el año 2070 según lo que martín la hay una proyección en ese tope hoy día el cambio estratégico y global esto hoy día uno podría cuestionarlo y también podría preguntarse si va a ser así ya por la razón de que hoy día como le dije anteriormente la otan y europa en general tiene el proyecto de f35 el proyecto fk diferente tipo de países que hoy día ellos están en otro estatus lo que le permite de cierta forma proyectarse militarmente y estratégicamente a otro concepto y la américa latina es distinto es un casa el f16 tiene cierta garantía es un casa entre comillas barato respecto a el tema de un eje f-35 un f-15 un f-18 o por ejemplo mantenimiento de un de un aero fighter un rafale son bastante más económico el mantenimiento y las horas de vuelo un aero fighter tiene aproximadamente 18 20 mil dólares la hora de vuelo a diferencia un f-16 que bordea los 8 mil a 11 mil horas de vuelo la hora de vuelo entonces lo sé en tema económico sabiendo nuestras realidades como latinoamericanos es un casa económico que cumple las funciones de un casa similar a la quinta generación teniendo en cuenta lo que le he mencionado que hoy día en américa latina existen casas de tercera generación no hay un concepto que tienen lo mismo europeo entonces está la instalaciones que están fabricando este tipo de casa va en ese concepto incluso más todavía chico por ejemplo el f block 70 72 estarían equipados con tecnología de radar y utiliza el f-35 es decir tecnología de quinta generación siendo un casa de cuarta generación ya bueno si no hay plata hay que ser sincero si no hay dinero yo prefiero comprar un block 70 y no un f-35 que me va a costar la hora de vuelo de 41 mil dólares aproximadamente la hora de vuelo en comparación a los 10 mil que tiene 11 mil que tienen una f-16 ahora el concepto que quiere lo que martín hoy día lo que el martín está interesado en dos cosas la primera los famosos paquetes de los f-35 12 13 14 15 16 y 17 que de acuerdo a lo que tú que compre los paquetes va bajando el precio lo que martín se proyecta en ese concepto y se proyecta con este casa como block 70 como una opción moderna actualizada para los países que no quieren f-35 ya en ese concepto han trabajado ellos ahora teniendo en cuenta eso en américa latina si miramos el concepto normalmente américa latina américa latina todavía tenemos casas de la década de los años 50 por ejemplo a 37 dragonfly que tiene la fuerza aérea del perú el a4 que tiene la argentina la década de los años 60 que fue enviando un casa muy bueno pero que hoy día no cumple las funciones con las nuevas tecnologías de este tipo de casa por eso en américa latina se introducen dos países argentina y chile el tema del f-16 y voy a repetir el articulado dice es un casa con muchas funciones de una casa que integración para ciertos países económico fácil de mantener barato de mantener y olas de vuelos económicas es el concepto que ha empleado lo que es martín ahora tiene ciertas desventajas que es indudable tú le colocas en los pilotes alares o incluso en la panza de tanques auxiliares y el tema es más complejo no lo puedes cargar con cierta tecnología con cierto armamento en cambio un f-35 aunque lleva dentro la panza los sistemas de misiles también es reducido pero tiene una parte que gana y en la parte estil a diferencia de un f-35 de un f-16 ahora si perú ingresa en el proyecto que hay f-21 las cosas son distintas tienes un casa de cuarta generación pero con tecnología moderna actualizada año siglo 21 y no del siglo pasado suena raro pero es así entonces así se puede por lo menos las proyecciones del bloc 70 es un casa muy bueno ya voy a repetir dependiendo del país que lo compre el precio que la salida reclamó filipina corea dijo que era muy caro bueno ya empieza todo este proyecto del kf-21 nace en ese concepto incluso se invitó a varios países latinoamericanos a ser parte del proyecto kf-21 y el único que dijo que sí iba perú le he una meta ya está corriendo bien y el frío que está pare eso y estaba bien alimento y el otro que dijo que sí que la salida reclamó de los grandes grados en la parte del proyecto que dijo que sí iba a ser un punto en la parte que lo comprimonía en el área de la Percy